ahi vayan, as pisican que guapo, ahi va, ahi va, as piscican As pisar de a todos vayan, vayan, vayan preventivo vay que guapo ¿Dónde está vos? Es una entidad ¿Está vos o no? ¡Amen! 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 ¡Oi va! ¡Era saltúa! ¡Vai! ¡Que pide un grabate no! ¡Amen! 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 Papá! ¡Ai! ¡Ahí va la hostia! ¡Apa! Vito! Ahora que es más alto engeau ¡Apa! ¡Ahí va la hostia! ¡B right! ¿Qué es lo que? No, ¿qué es lo que costa? ¡Hámenas, pijambi! ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que gusta en cámara? ¿Vale, colgueta? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¡Homa! ¡Era salto! ¡Hámenas, pichitos! ¡Vai, vai, vai!